¡Gracias! Si no voy a buscar, pues así Si él quisiera, ya se viera a venir Pero por eso no se quiere a venir por él ¿Por qué no lo voy a buscar? Tiene que ir a buscar O con los amiguitos que habían visto ¡Adiós! Hola, Joasa ¿Te vias, hola? Si Mira que frío está aquí Ya no, 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 no ¿Usted nos está haciendo que tal vez ahora queda? Eh... Ya se va a arrancar Por allá anda para acá Ah... Eso es lo que yo... ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué no quiere venir para acá? ¿Cuándo tú quieras? Muy tempranito salimos No sé si no ha venido Si no ha venido No sé si no ha venido temprano Pero... No sé si no ha venido Más que todo ni lo he ido a buscar Porque digo yo que... ¿Para qué lo vas a buscar? Yo no quiero venir Si... Si... Yo no, no es que... O sea, chambroso, pero le voy a... Le voy a tener que contar Porque lo vi Como tiene que ver ¿Lo vio, papá? Ahora lo vio Allá anda como que... Loco Viera lo que me estaban de hacer ¿Qué pasó, papá? No... Es que... Me encuentro la Diana Y que me iba... Me perdonó Y que volviera Y... Venía... Y el Juan Chambroso le mete Cizaña a René Y... 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 Me encuentro Y... A ver... Planearon a ver qué cosa Y este... Le dicen a la Diana Que yo andaba abrazando a la cara Que está soltándole el vestido Y la Yami se pone enojada Y... 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 Y René también Que viera como anda René Y este... ¿Todavía anda tomado? Como... 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 Como que no tuviera casa Que no viviera para acá Es lo que el marido Era a mí Y viera como andaban Y... 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 Brincaban de contentos Me... Me... Me pregaron la vida Se puede decir? Si... Porque ahí sí Pero más Juan Pues más Juan En Juan a eso Se dedica a andar de... Chambrosa Chambrosa Ah, usted habla bien Con René que ven Yo le voy a hablar Que si... Que piense Porque tampoco Como que no tuviera hogar Que se va a poner bolo Y se olvida de uno Y si ese quejo No... No está bien Y entonces En pocas palabras Usted ya Se había reconciliado Y con Adriana Ella me había dicho Casipo Que... 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 Volviera a la casa Que ahora iba a ser Lo que yo tanto andaba buscando Para... Reconciliarla Volver Y quedarme allá Y sale Juan Con René de Chambrosa Pero Juan Juan... El desgraciado Es... Juan... El desgraciado Porque... Como que... ¿Sabes por qué le agarras A andar inventando cosas? Yo no sé si se lo siente Por los macaros Pero... ¿Por qué no le dice? Sí... Pues sí... Si no que... Han inventando cosas Más es que andaba destruyendo los hoganos Porque imagino que lo hizo a usted Usted me imagino ya contento Que iba a volver con la... Con la... Con la... Y... Y... La cólera... La cólera... También... René... También... Y... Y... ¿Quizá andaba abono o andaba bueno René? No... A ver yo abono Comado quizá debe haber andado Solo porque lo que así... Me di cuenta que cobrando le andaba Y que ya por eso le... Mmm... Ya se le acabó el piso Que ya se andaba para andar tomando Sin duda Y que hay que quitarle la goma Pero nada No hombre ahí también René Mucho mal que era apoyado Imagínese que tanto que me ha costado Reconciliar con la Diana Y para que Juan llegue a otra vuelta En un minuto le destruyó todo Lo que le había costado Tanto estar haciendo Tanto sacrificio y todo Y Juan es... Es impredecible Porque ahorita lo está apoyando Mañana... Ya le tengo Ajá... Ahí el Rene... Pero ya lo voy conociendo Rene va mal también con Juan allí Porque... Si le va... Más así... Ahorita está aprovechando Porque me imagino que va a andar algo... Tomado todavía René A ver... Si anda una chirilica En vez de que Juan le pague Le va a robar Pues si... Le va a robar Y Juan... No es de confiarse Entonces... Porque imagínese... Mira... Tal vez ni lo ha visto Usted si no se las inventa ¿Cómo es lo que anda haciendo? ¿Cómo es lo que anda haciendo? Espera... Voy a ver si hay un... Limón o un naranja por aquí ¿Para pues? Me va a hacer un licuado ahí de engranas ¿Qué? Si yo creo que hay unas varias ahí... Si yo creo que hay unas varias ahí... Más... 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 Demasiado el problema... Que es Juan... Ya... Pobre José... Lo está pagando... Guau... Rene... Me imagino cómo va a estar la llame... Pensando mal también... Por... Los inventos... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... ¿Quién decía yo que con el... Chismoso... De Juan andaba? Nada... Quédesele... Y... No mire pues... Si yo andando boludo... ¿Siéntese? Rene... Ahí quedase... Yo me voy... Yo ahí le dije el favor... Venía a dejarlo... Me alegre de usted... Y esos son sus amigos... ¿Verdad? Gracias Juan... Porque me trajo a la casa... De nada... Gracias... Rene... ¿Y por qué no había venido? Dos días de no venir... Andaba en unos asuntos... Ahí iba... ¿Qué? ¿Trabajando andaba? ¿Quieres el dinero perdonó? No... No andaba trabajando... ¿Y qué andaba haciendo pues? Andaba en unos asuntos por ahí... No tiene cafecito amargo... No... Un cafecito amargo... Un cafecito amargo... No... No tengo... No tengo café... Qué bonito como viene... Ni pena le da... Preparame... Chulo... No... ¿Vas a salir aquí? No... Ya vas de ahí... Bonito lo que he aprendido... ¿Por qué está brava pues? ¿Por qué está brava? ¿Por qué? ¿Y que se olvida de uno... Porque no tiene familia usted pues? Bien... Pero yo... No me había ido el todo... No me había ido el todo... ¿Pero dos días de no venir ya? No me había ido el todo... No me había ido el todo... Mejor... Mejor... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Se olvida de uno así? ¿Por qué no quiere tener mujer? No... No... Pero... Es que... Yo andaba unos asuntos al niño... Bonitos los asuntos... ¿Le va a traer buenas ganancias? Deme la mano... Lo voy a parar... Para... Si usted solo... Si usted solo lo va tomando... Yo no le he dado... Que yo sepa... No... Sea así... O yo le anduve dando huevo... Para que yo le ande... No le ande a la silla... La silla... La huevona trae... Mi huevona... Huevona... ¿Ustedes no trabajan estos dos días? Porque no tuviera hogar... No... Me diga bien... Me diga... Es usted... Maña... ¿Van a hacerse andar así? No... No puede... No me toque a gente... ¿Cómo va? Que me van a estar tocando ahorita... Enredo... Si yo... ¿Y qué tengo? ¿Y cómo es eso? Explíqueme cómo es eso... Que usted anda... Anda apoyando ahí a Juan? Si yo... Yo... ¿Y qué fue el problema... Que fue armar allá... Y usted anda apoyando a Juan? ¿Ah? ¿Y quién ha dicho? ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí... Madre... Me duele la cabeza... Me duele la cabeza... Ahorita sí le duele la cabeza... Pero cuando anda vaya en la calle... No va... Me duele la cabeza... Me duele la cabeza... Me duele la cabeza... Ya le voy a hacer una sopita... Espere... Pero... Pito... Si... Pipiane... Si... Ahí le voy a dar pipiane... Y una sopa madre... ¿Y un escobazo? ¿No quiere? No... No... No le estoy diciendo... No me gustó eso... Que ande apoyando a Juan... Me tiene problemas... Ajá... Entonces por eso... Es que está brava... No... No estoy brava por eso... No me gustó eso... Y lo que... Por lo que estoy... No sabes... Porque ya tiene dos días... No ha venido a la casa... Y... ¿Qué le pasa? Mejor... Mejor... Así he atendido la cama... Para que esté solita... Si... Hombre... Como yo no le hago falta... Y una taza de café menos... También... Taza de café menos... Y son diez tortillas menos... Friate... Este es mejor... y no estoy brava porque no soy vaca estoy enojada por eso está enojada si por eso estoy enojada ya vino José a contar y que tiene que venir con mentiras lo que pasa es que a mi a mi encima me llevo puya yo andaba bien fregado de la goma y un dolor de cabeza todavía lo ando y Juan me prometió que que si le hacía barra a ir a reclamarle a José él me dijo me iba a conseguir algo para que yo me quitara este dolor que andaba y además me iba a pagar 5 dólares que me debía y yo fui contento y fuimos ahí José andaba reconciliando con Ayame y yo les voy a decir que que lo habíamos visto con la cara y todo eso y aquí él se enojó y a la primición Juan solo me usó nomás y José se enojó conmigo y razón tenía porque Juan me prometió que me iba con Irán ¿te estoy oyendo? me siento penado solo por 5 dólares que fuente en el villa yo sé que estabas hecho leña andaba hecho leña de la goma pero acordarte que también pensar en lo que pasó en el problema que pasó y el problema que yo tengo también es que ese Juan es cizañoso te dejó el rapito te dejó engañar capillito te metió cabeza por un traguito ligerito pero está bien es más pues yo estoy ahorita aquí desposado y no puedo andar peleando con vos porque si no te jale patiando yo hay de que me he hecho leña y yo no te puedo andar limpando vení te voy a echar agua damos unos james en la cabeza espérate ya vio a María la comida en las cortes pues si pero pasada ya vio al peor y no me he hecho chingarra minorita este es el peor vete no me vas a cepillar todavía no pochino viejo que te cepille Karen ay espérate ¿qué crees? el barril no tiene agua ay mira que oscuro vi donde me han pasado en ese barril chópele golpea hombre no ay jose 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 espérate que te te voy a enjabonar para que te salga jose 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 bañarme bañarme para que aprendas jose no me vayas a echar rinzo no rinzo no un poquito de jabón te echas cochino viejo caliente anda la cabeza jose no mariela que es mi hermano no echarme agua que me entró espuma en los ojos aguantese como los machos jose y vos no tenías unos 5 pesos que me preste no viejo y aunque los tuvieras no se los preste que para ir a tomar lo voy a dejar un poquito enjabonado para que el jabón exprima la goma no quítamelo ya no así anda bien mariel espérate te lo voy a quitar mariel si quiera que me deje dormir adentro la mariel por la carrera del mico me estás haciendo bien no eso es solo para que la goma te salga hoy si echarme agua con el huacán no espérate yo te la voy a echar si es que te echaba un poquito de jabón nomás solo para que que te salga la goma y lo bueno que me echaste en toda la cabeza no espérate y la mariela está molestando que ella favorita cuando enojada mariel 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 no te va a dejar ¿qué pasa pues? y queda que me deje dormir adentro espérate no me da muy duro no ve que como que es sarro conchino viejo ah está de aguacatón cuando andaba tomando y chambreando con cuan no sabe nada pero perdóname perdóname yo le dije porque yo necesito espérate espérate la voy a afeitar no me va a dejar matar no es que andas andas un chuchillo viejo 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 un vómito ay te cayó en la cara espérate pero ya me voy a lavar porque es contagioso no me la corte mariel espérate que yo quiero quiero preguntarle no me grave espérate espérate chica como la cabeza te pesa grisiano pero ya ya me he si ya te nota en la cara aquí me he dejado no no eso no es como que un servito de la de tu cuota te cayó mariel mariel que fue pero me vas a dormir adentro en la casa no me vas a cepillar mariel pero me vas a dormir adentro en la casa mariel mariel ahí afuera lo vas a durmiendo con las mascotas ahí se va a quedar no mariela no mariela no me vas a dejar dormir sí abuelo no me vas a dar pas ahí todo me vas a